Chicos, buenas noticias. Hay códigos gratis para todo el mundo y se pueden canjear en todas las regiones de Europa como Latinoamérica y si quieres saber cuáles son todos, pues quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo hacerlo. Chicos, pues para canjear estos códigos como siempre vamos a irnos rápidamente a la Playstation Store, así directo al grano como diría el dermatólogo, vamos a irnos a canjear códigos. Aquí, ¿vale? Espero que YouTube no me tumbe este vídeo, no suele tumbarlo. Y chicos, para Europa vamos a escribir el siguiente código y para los de Latinoamérica pues les voy a poner a la izquierda, ¿vale? Cuáles son los que tienen que poner. Voy a elegir uno de ellos porque hay muchos, ¿vale? Voy a elegir por ejemplo el de lucha, ¿vale? Voy a elegir el que sería 88QQGPN24JB y le daremos a continuar. Y como ven aquí me va a dar un avatar, ¿vale? Del resumen del Playstation y de lucha, ¿vale? El astrobot, le vamos a confirmar. Tendríamos canjeado pues nuestro avatar y así con los demás, ¿vale? Vamos a introducir otro código, por ejemplo, vamos a introducir uno que sea de deportes. Vamos a introducir el siguiente. 4NAGMQN6B3FG. Y que chicos estarán viendo ahí pues en pantalla el código para los de Latinoamérica. Estoy poniendo ahora mismo los de España, los de Europa. Bueno, aquí me da otro avatar distinto. Le damos a confirmar. Y así haríamos con todos. En total son unos 6, ¿vale? Para cada región. Y bueno, pues así tendríamos todos los avatares que queramos en estos códigos gratis que nos ha dado SORI. Y como ven chicos, aquí me aparecen los dos códigos, o sea, los dos avatares que he canjeado. Y podría yo pues ponerme uno de ellos para que vean que es totalmente real. Y estaría, estaría al lado de mi foto de perfil que es Patricio, pero bueno, ya estaría cambiado. Así que chicos, entonces espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, apoyen como siempre dejando su botón de like. Que apoya mucho al canal y motiva a subir más videos. Y nada más, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Un like, un like, un like en la cara de Leopoldo. Chao, chao.